Desde hace 5 años tomo clases de ballet y lo dejé a finales del año pasado porque me lastimaba muy seguido los tobillos por el esfuerzo que necesito para subir a las puntas. Iba 3 horas diarias a ballet, entonces era de que saliendo de la escuela llegaba, comía, me cambiaba, me iba a clases y regresaba súper tarde ya para bañarme y dormirme. Entonces no tenía mucho tiempo como para ponerme a experimentar, a buscar y ahora con la cuarentena pues me puse a investigar y encontré tutoriales de ballet y lo hago en casa, hago una hora. Tres, al frente. También encontré tutoriales para hacer pinturas con acuarela, con acrílico y empecé a pintar sobre papel cascarón o sobre las cajas que quedaban de cartón de los cereales, de las galletas, todo eso lo reutilizó. Y al inicio solo los hacía con lápiz y papel, luego ya les fui metiendo color, luego con los plumones que tenía viejitos, hasta que decidí comprarme paquetes de plumones para poder hacer mis dibujos. Y también compré acuarelas, acrílico, gauché, gises, pastel y también desde hace tiempo aprendí a hacer mandalas y ahora utilizo hojas opalinas y así. Y realmente la tecnología y todo lo que se encuentra en línea me ha ayudado a pasar este tiempo en cuarentena porque siento que tengo mucho tiempo libre. Y al inicio no sabía ni qué hacer con ese tiempo y fue cuando me empecé a meter al internet para buscar contorsión y todo eso me ha distraído bastante en la cuarentena y me ha ayudado a pasarla bien en vez de estar estresada. Decidí utilizar ese tiempo libre que tenía para mejorar mi flexibilidad. Siempre he sido flexible desde chiquita o splits, escuadras, arcos, porque me interesaba en el tema. Nunca he dicho pues voy a mejorar, voy a hacer lo posible para tener más flexibilidad. Siempre he estado como en un mismo nivel. Así que me creé una cuenta de Instagram, empecé a buscar contenido sobre flexibilidad, contorsión y encontré una chica que se llama Stephanie, vive en Estados Unidos y es contorsionista, es muy buena. Le mandé mensaje para ver si me contestaba y corrí la suerte con que me contestó. Le pregunté que cómo había empezado con la contorsión. Me dijo que ella era autodidacta y eso me ilusionó porque sí pensé que podía tener oportunidades. Sí pensé que podía mejorar yo sola, pero no creí que fuera posible llegar tan lejos. Siempre he admirado a esas personas que tienen una flexibilidad extrema, como los que trabajan en el Circo del Sol, porque deben tener entrenamientos muy pesados y deben entrenar de años. Y es algo que siempre he admirado mucho y me gustaría llegar a ser como ellos. Me encantaría poder hacer tan bien como ellas lo hacen. Son como mi ejemplo a seguir. Son como mi ejemplo a seguir. Gracias.